Soy Arrero, me voy a separar y le trajo el sombrero y a verás como repara Ay, mamá por Dios, ¿verdad que estamos? Claro que sí amigos, amigos, aquí estamos, yo me traje las cubetas, ya se acabaron allá Hay que traer más señores, señores, porque la fiesta sigue aquí en Conceptos TV Por supuesto, pues es que la chabra trae un 6 nomás